Hola, muy buenos días. A nombre del Instituto de Investigaciones Agropecuarias Iñeinti Guasi, agradecemos su presencia esta mañana en el taller de capacitación, determinación de los requerimientos de riego de los cultivos, utilizando la plataforma agrícola satelital PLAS, que será presentado por el investigador de Iñeinti Guasi, doctor Claudio Balbontí Nesvara de Iñeinti Guasi. En la región de Coquimbo, Iñe ha estado presente durante 26 años a través del Centro de Investigaciones Iñeinti Guasi, el cual atiende las necesidades de mejoramiento tecnológico, productivo y rentabilidad de la macrozona norte de Chile, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo. A continuación, quisiera entregar algunas recomendaciones para el taller del día de hoy, informar que este taller está siendo grabado porque posteriormente estará disponible en el canal de YouTube de Iñeinti Chile para que lo puedan ver nuevamente. Las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat ubicado a un costado derecho de su pantalla y aquí serán respondidas por el equipo que forma parte de Claudio Balbontín, por Álvaro Castillo y también por Magali Odi. La idea es ser un formato de taller, la idea es que puedan ir realizando todas las consultas, preguntas posibles para poder ir desarrollando esta jornada. Y así, entonces, damos la bienvenida a Claudio, ingeniero agrónomo, al doctor Claudio Balbontín. Buenos días, Claudio. Hola, buenos días. Muchas gracias, Karina, por la presentación. Vale, vamos a iniciar. Les agradezco a todos haberse inscrito y participar en esta charla. El mensaje es que en el fondo nosotros vamos a ver ahora una plataforma agrícola satelital para el monitoreo de los cultivos y que es una herramienta que nosotros creemos que tiene alta utilidad para los usuarios, para los profesionales, para los agricultores. Para toda la gente relacionada al mundo del agro, que tiene un perfil principalmente orientado a la eficiencia hídrica, pero que también sirve, tiene mucha utilidad en temas de monitoreo de los cultivos, su desarrollo, como lo vimos viendo a lo largo de la presentación. Les quiero comentar que pueden hacer público, o les agradecería que hicieran público también esta presentación. Es decir, siéntanse totalmente libres para difundir lo que vamos a ver hoy día e invitar a la gente a seguir a utilizar esta herramienta. Ya que esto corresponde a un proyecto de investigación, un proyecto de desarrollo del Instituto de Investigaciones, pero que es necesario que lo difundamos de manera que lo tengamos para siempre. Que no sea solo un proyecto, sino que sea una plataforma que ya sea la manera en que veamos la agricultura, ¿no es cierto? Es una herramienta más, es una fuente de información más. Nuestras capacidades siguen siendo las que van a determinar que también hagamos las cosas, pero tenemos una nueva fuente de información. Así que los invito a que la utilicen y la difundan. Bueno, lo primero, a ver si se ve, ahí está la pantalla total, ¿no es cierto? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien y se escucha perfecto. Perfecto, qué bueno. Bueno, que como dijo también Karina, nos acompaña la doctora Magali Odi, que también es especialista en teledetección y sistema de información geográfica. Ella va a estar también respondiendo a las consultas que ustedes tengan en el chat. Yo también responderé consultas cuando hagamos unas paraditas para eso, pero podemos ir inmediatamente interactuando a través del chat. También está Álvaro Castillo, que también es un especialista en teledetección. Así que siéntanse libres de hacer las preguntas. Primero me presento, a lo mejor alguno, yo creo que la mayoría no me conoce. Yo soy Claudio Ibalbontín, trabajo en INEA Chile, como ya hemos dicho. Yo estudié ingeniería agronómica en la Universidad de Chile, estudié en Tumapino. Estudié después una maestría en ciencias en el Colegio Pograduado de México y luego un doctorado en la Universidad Castilla-La Mancha, que es justamente el lugar donde se desarrollan estas técnicas en uno de los laboratorios vanguardistas en el desarrollo de técnicas de teledetección para el monitoreo de los cultivos y la agricultura. Trabajo acá en el Centro Regional de Investigación INEA Intihuase, que queda en la región de Coquimbo, una zona árida, con muy bajas precipitaciones, donde la eficiencia hídrica es fundamental para nuestros cultivos, para la sustentabilidad de la agricultura. Tenemos un laboratorio de teledetección INIC que le llamamos CAPRA, un centro de análisis para la agricultura al riesgo y pertenece a una red de investigación en recursos hídricos donde estamos a disposición de los tomadores de decisiones para tener fuentes informadas y tomar las decisiones con ciencia. Eso que tanto necesitamos en estos días. Bueno, este proyecto Plataforma Agrícola Satelital surge de la iniciativa de una asociación, de un consorcio de investigadores. Logramos reunir investigadores de prestigio en el país acerca de las necesidades de riego de los cultivos y con ello definimos qué información íbamos a poner a disposición de los agricultores, en qué formato, en qué forma, con qué frecuencia y cosas que son interesantes, que son importantes de evaluar al momento de entregar información. Participa la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad de Talca, la Comisión Nacional de Riego, el CENIT, el Consejo Nacional de Innovación y la Universidad Arturo Prat también, la parte norte. Bueno, lo principal que la plataforma está orientada es a la eficiencia hídrica. ¿Por qué? Bueno, porque soy especialista en recursos hídricos yo y también porque la agricultura tiene una baja eficiencia en el uso del agua, así como también tiene baja eficiencia también en el uso de los fertilizantes, porque los fertilizantes muchas veces son aportados con el riego. Es decir, tenemos un impacto ambiental importante desde la agricultura que tenemos que poner ojo, aparte de que tenemos limitantes en la disponibilidad hídrica, también tenemos que poner ojo en la manera en que hacemos las cosas y el riego es un factor importante en la sustentabilidad ambiental de las actividades que hacemos. Acuérdense que el riego en sí, por sí, sí lixivia nutrientes del suelo, es decir, constantemente volúmenes excesivos de riego pueden producir pérdidas de nutrientes del suelo y también arrastre de contaminantes a cuerpos de agua y en el suelo en general. Así que ser eficiente en la cantidad de agua que necesita un cultivo será importante, la definición de las necesidades de riego será importante para el impacto ambiental de nuestras actividades. Faltan metodologías robustas y rutinarias, en el fondo también eso es importante, lo que vamos a ver hoy día es una metodología que está basada en cosas robustas, en un marco conceptual robusto y también lo que queremos es que sea rutinario, que no signifique grandes esfuerzos, estimar las necesidades de riego y podemos todos los lunes tener una buena estimación de cuánta agua tenemos que reponer en nuestro cultivo. También tenemos falta de herramientas, tenemos herramientas tecnológicas, hay una importante oferta tecnológica en el mercado, ¿no es cierto? Hay una importante oferta tecnológica desde imágenes satelitales, desde imágenes drone también, hay mucha información que hoy día está disponible, y lo que nosotros queremos en este proyecto es empaquetar una solución tecnológica operativa, como les comento. Vamos a avanzar más rápido, bueno, esto es un poco el concepto, el concepto que yo quiero que ustedes tengan de lo que hacemos nosotros, cuando tenemos marcos conceptuales que han sido desarrollados por los investigadores, por las instituciones de investigación, que ya está bien, por ejemplo, lo que vamos a ver en esta presentación es el marco conceptual que nos propone FAO, en su manual número 56, el cual considera un coeficiente de cultivo y evapotranspiración de referencia para estimar las necesidades de riego. Bueno, ese manual fue escrito en el año 98, es decir, ya siglo pasado, y no hemos logrado tomarlo de manera operativa y ordinaria en la definición de las necesidades de riego en nuestro país, ¿ok? La gente sigue haciendo las cosas como se han hecho siempre, porque en este sitio se aporta tanta agua, también tenemos problemas limitantes, entonces al final los marcos conceptuales muchas veces no se ajustan a la real disponibilidad hídrica, entonces nosotros a través de estos cálculos, de pasar todo a un formato numérico, lo que llaman la digitalización de la agricultura también, queremos poder comparar y saber si lo estamos haciendo bien, mal, o si tenemos limitantes o no. Y para eso están las tecnologías, ¿ok? Las tecnologías hoy en día nos ayudan muchísimo para tener información. Fuentes de información, registros automatizados, nubes, ¿no es cierto?, internet, entonces en este traslap entre el marco conceptual y las tecnologías está la plataforma agrícola satelital PLAS. En este momento, al día de hoy, la plataforma esta que vamos a ver hoy tiene una cobertura que va desde Atacama hasta Temuco, hasta la región del Bío Bío, pero en realidad llega hasta Temuco, justo hasta la ciudad de Temuco está la última imagen satelital. Esperamos cubrir todo el país, pero son trabajos que en este proyecto no hemos puesto esto, que abarca la principal superficie cultivada del país y de la superficie regada, casi que la tenemos toda. Así que nos falta ampliarnos, pero con lo que tenemos en la plataforma actualmente es más que suficiente. Pero bueno, la gente de Arica, que está en esta presentación también, tenemos posibilidad de ampliarnos, es cosa que nos coordinemos, es cosa que hablemos, es cosa que a lo mejor presentemos un proyecto, una ampliación a FIA o una ampliación al gobierno regional. Nosotros también tenemos esta plataforma financiada aquí en la región de Coquimbo por el gobierno regional a través de los FIC, así que también podemos coordinar, pero nuestro sueño en realidad es que esta sea una plataforma nacional que tenga un presupuesto basal sin que tengamos que estar presentando proyectos todo el tiempo, sino que en el fondo tengamos una plataforma sobre la que trabajar y sobre esa construyamos nuevas cosas. Podríamos decir que esto son solo imágenes satelitales y los desarrollos científicos se van a basar en ello, es decir, los usuarios de esta plataforma no es solo la agricultura, también es la gente que trabaja con vegetación natural, es decir, hay un montón de usuarios. Así que los invito también a plantear eso en las zonas que no hay cobertura, molestar a la autoridad y molestarnos a nosotros, para que nosotros también traslademos la inquietud. Es decir, trabajamos de esta manera, interactuando con los usuarios y sus necesidades. Bueno, ahora empezamos ya entrando en materia, ¿cómo es esto de cómo se conecta los satélites y la agricultura? ¿Cómo conversan los dos? Bueno, conversan a través de un factor, a través de la capacidad que tienen los satélites para capturar información de la Tierra. Los satélites están dando vuelta a la Tierra de manera periódica, son sincrónicos con la iluminación, así que siempre están pasando por las zonas iluminadas, donde están recibiendo la energía, y funcionan básicamente similar a cómo trabaja una máquina fotográfica, podríamos poner de ejemplo los celulares, ¿no? Los celulares tienen unos fondos, una celda, unos sensores sensibles a longitudes de onda. Nuestros ojos también tienen células que son sensibles a longitudes de onda y por eso vemos los colores que son longitudes de onda, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros combinamos esas longitudes de onda, podemos tener algo que se parece mucho a lo que vemos con los ojos. Por ejemplo, en el celular, está calibrado para tener azul, verde y rojo, esos tres canales son los principales, y a través de una álgebra de imagen. Los sensores dispuestos en el equipo, en la plataforma, la cual, esos sensores están también calibrados para ciertas longitudes de onda. Pero la gracia es que los sensores estos que se han puesto en los satélites han sido diseñados para capturar longitudes de onda que tienen utilidad. Entonces, hay satélites que tienen utilidad para la meteorología, que tienen sensores que están concentrados, por ejemplo, en el vapor de agua. Hay satélites que son utilizados para, por ejemplo, que tienen la longitud de onda del radar, para un movimiento de placas de onda del radar, y también así pueden ver fondo y atravesar cuerpos y qué sé yo. Bueno, en el caso de las plataformas o de los satélites que utilizamos en la agricultura y en general para mirar vegetación, tenemos varios sensores, como se ve en esa imagen, en este caso un ejemplo del Landsat, donde tenemos distintos canales y a través de la combinación de estos canales, de estas cámaras que tenemos, podemos definir índices de vegetación. ¿Y qué es un índice de vegetación? Bueno, un índice de vegetación es un parámetro, o es un índice justamente, que permite resaltar, exacerbar la información que proviene desde la vegetación. ¿Ok? Es decir, aumenta la respuesta a la vegetación disminuyendo los efectos o la señal de otros cuerpos que estén presentes en el sitio, como puede ser el suelo o estructuras, palos y cosas que puedan haber en el sitio. Entonces está calibrado para que la vegetación sea lo que veamos con mayor fuerza. ¿Y cómo funciona? Ustedes pueden ver en esa grafiquita a la derecha, que en el fondo lo que hace es que los cuerpos son iluminados por el sol, el sol es nuestro cuerpo del origen de la energía, ¿no es cierto? Porque estos son sistemas pasivos, es decir, aquí no es que el satélite emita una señal, sino que el satélite solamente va recibiendo la señal que emiten los cuerpos, es decir, es un sistema pasivo, por eso también es económico, energéticamente. Entonces, principalmente para calcular el índice de vegetación de diferencias normalizadas, el NDVI, podemos ver que se calcula a partir de la diferencia entre una banda de una longitud de onda que se llama NIR, que es el infrarrojo cercano, menos la banda del rojo. ¿Y por qué se conjugan estas dos bandas principalmente? Todo el resto no se utiliza, solo se utilizan esas dos en este índice de vegetación, porque en la banda del rojo las plantas absorben con mucha fuerza esta longitud de onda. ¿Y por qué absorben la longitud de onda del rojo? Por lo que todos sabemos, porque se utiliza para hacer procesos fotosintéticos. Tiene que ver con los pigmentos, con la clorofila, la absorción de la longitud de onda es importante en el rojo, en el verde y en el azul, pero en el rojo también es bastante bueno para darle seguimiento. Entonces, las plantas absorben esa energía con alta fuerza, es decir, la reflectividad en el rojo es bajo. Otro término interesante es reflectividad, que lo podríamos traducir a reflejar. Es decir, la reflectividad en el canal del rojo es de, aquí como podemos ver en esa imagen, en la gráfica donde sale la R, que es menor a un 20%, en cambio, en el NIR, en el infrarrojo cercano, la reflectividad es alta. Y en la medida que el cultivo se va desarrollando en el tiempo sobre el sitio, cada vez absorbe más el rojo, es decir, cada vez la reflectividad en el rojo es menor. En cambio, en el NIR, en el infrarrojo cercano, la reflectividad cada vez es mayor en la medida que se impone la vegetación en el píxel del satélite o la unidad que estamos mirando con el satélite. Entonces, ¿qué tenemos en ese caso? Podemos tener información instantánea si nosotros calculamos el índice de vegetación para un punto en un momento dado, o podemos ir viendo también cómo evoluciona en el tiempo esta relación, este índice de vegetación. Y esa es una de las informaciones más importantes que podemos tener, es justamente la temporalidad de la información. Bueno, para decirles, ¿qué es lo que estamos viendo en el fondo? Como hemos visto esa división, ¿qué estamos viendo a través del índice de vegetación NDVI, de diferencias normalizadas? Estamos viendo el índice de área foliar. Es decir, el NDVI tiene una alta relación con el LAI, que sale en esa gráfica de la izquierda. Arriba, a la izquierda, tenemos una gráfica que tiene la relación entre el índice de vegetación y el LAI, el área, el índice de área foliar. Estamos viendo las superficies de hojas desplegadas en el campo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, si esta superficie de hoja aumenta o disminuye, nosotros vamos a poder dar seguimiento a este desarrollo. Es decir, no solo el valor instantáneo que me dice cuánta superficie hay desplegada, cuánta vegetación hay desplegada en el sitio, sino que cómo evoluciona esta en el tiempo. Abajo también sale el FAPAR. FAPAR, que es la fracción de la radiación fotosintéticamente activa absorbida por el cultivo. Y la relación con el NDVI, ustedes pueden ver que tiene una relación lineal. Que eso también es estupendo, porque la conclusión es que estamos viendo cómo se está absorbiendo la radiación solar. Es decir, estamos viendo cuánta biomasa, cuánta vegetación tenemos desplegada en el sitio. Y por lo tanto podemos ver, y por eso es que nos atrevemos a trabajar en transpiraciones. Es decir, cuántas hojas o superficies están disponibles para transpirar. ¿Frente a qué? Frente a la demanda del ambiente. ¿No es cierto? Las plantas transpiran frente a la sequedad atmosférica. Por decir, demanda ambiental se queda atmosférica, podría ser ese el símil. Y lo que las plantas hacen, cuando el ambiente pide, pide agua, ¿no es cierto? Seca, porque las plantas son agua principalmente, es transpirar. ¿Para qué transpiran? Transpiran para disminuir, para disipar la energía en exceso. Porque si no transpiran, igual que nosotros, si nosotros no transpiráramos, nos pasaría que se nos calentaría el cuerpo, ¿no es cierto? Las plantas lo mismo, transpiran y de esa manera van difundiendo el calor en exceso en este proceso, en el traspaso del agua a vapor de agua, hay una disipación de energía y esa energía es la que puede provocar que las plantas se refrigieren y se mantengan en un óptimo fisiológico para sus actividades. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo capacidad transpirativa. Estamos viendo biomasa, estamos viendo capacidad transpirativa frente al ambiente. Fíjense, ahí también a la izquierda tenemos una gráfica donde está el índice de vegetación en relación con la fracción de cobertura para distintas especies. Y lo interesante de esta gráfica es que para distintas especies tenemos una relación similar. Entonces, un poco también, la pregunta que siempre sale es si se necesitan muchas relaciones, si el NDVI se relaciona distinto con un brócoli que con un ajo, con una lechuga o con un viñedo. Bueno, fíjense en esa relación, que casi todas van cayendo en la misma línea. Es decir, podemos pensar que tenemos una relación que es bastante genérica, lo que nos permite trabajar de manera genérica o de manera específica si llegáramos a tener nuevas relaciones. Pero por el momento nosotros podemos inclusive trabajar con una relación genérica para estimar la fracción de cobertura como se puede ver ahí a partir del índice de vegetación. Existen otros índices de vegetación. El SAVI, por ejemplo, que también es muy popular, muy utilizado, muy validado también. Y que también tiene una alta relación con la fracción de cobertura como pueden ustedes ver en esa gráfica de la derecha. El SAVI también es muy útil, especialmente en los cultivos que tienen baja cobertura del sitio y tienen mayor señal desde el fondo, desde el suelo de fondo. ¿Vale? Perfecto. A ver si esto quiere avanzar. Bueno, ¿qué es lo que hacemos entonces? ¿Qué posibilidades tenemos con esta información? Podemos hacer esto que vamos a ver ahora. Ustedes están viendo una imagen en RGB, una fotografía, ¿no es cierto? Sacada con un satélite de alta resolución en un canal óptico, en el visible, principalmente, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver ahí que claramente podemos distinguir que se trata de un pivote, ¿no es cierto? Y podemos ver distintos sectores. Y podemos ver que la parte de la derecha está cultivada y la izquierda no. O que está con un rastrojo, ¿no es cierto? Principalmente. Bueno, a través de los índices de vegetación, bueno, la información que nosotros podemos sacar ahí es descriptiva, como se lo estoy yo describiendo a ustedes, pero yo no les puedo dar números de lo que estoy viendo ahí. No puedo hablar de manera cuantitativa, sino que solamente les puedo hacer comentarios cualitativos de lo que estamos viendo. Pero si nos ponemos el cálculo del índice de vegetación, podemos calcular un mapa de NDB y ya, ahora sí, empezar a apoyarnos sobre el número. La parte que era el rastrojo, fíjense que tiene un valor de 0.28. La parte más abajo hay un 0.18, que corresponde a suelo desnudo, que también en esta imagen usted tiene una paleta de colores que nos ayuda un poco a la interpretación visual, pero en realidad estos son números. Arriba tenemos un valor de 0.65, 0.67, 0.72, y abajo vemos un valor de 0.78, con una superficie bastante homogénea en el valor del índice, ¿no es cierto? 0.78, pero además vemos que está parejito ese sector. Entonces probablemente ahí tengan una zona cultivada aparte del resto del pivote. Entonces ya tenemos otra información que es muy interesante, que es la variabilidad espacial. Por eso son buenas también las imágenes, porque nos permiten determinar sectores del campo donde hay diferencias. Por ejemplo, si es la parte alta, que no tengo idea, no sé porque esto de aquí es una imagen que yo pongo ejemplo, pero no sé qué es lo que hay cultivado ahí, pero ustedes pueden ver que hay alta, está moteado, que hay distintos valores, que hay valores altos, bajos. Es decir, si esto fuera cultivado, ahí habría alta variabilidad y habría que hacer algún trabajo agronómico para poder dejar eso todo tan parejo como se puede ver en el 0.78, que es un sector que está regado de manera homogénea y probablemente ahí sea cultivado de otra manera. Lo que les quiero decir es que nos da la variabilidad espacial que nos dice que hay diferencias en el desarrollo del cultivo en esas zonas. Que también puede ser que esa zona de arriba sea una zona que hayan dejado abandonada o le haya llegado a un riesgo y sean malezas también, ¿ok? Es decir, el satélite no nos dice qué hay efectivamente, qué es lo que está pasando ahí, sino que nos dice, fíjate que en esta parte está la vegetación más grande que en esta otra. Hay mayor desarrollo de la vegetación que en esta otra. Y si estamos mirando un cuartel de 5 hectáreas, de un parrón de UAMS y vemos estas diferencias, podemos ya tener una orientación al manejo agronómico o a las mejoras o a los análisis principalmente de a qué se puede deber estas diferencias, ¿ok? Bueno, con el tema de la temporalidad, volviendo un poquito al tema del índice de vegetación, a cómo lo manejamos, fíjense, ahí tienen distintas, estamos suponiendo que es una planta sana, ¿no es cierto?, que se va desarrollando en el tiempo. Y en el tiempo, el canal rojo, que habíamos dicho, tenía un 20% al principio cuando tiene pocas hojas, después baja un 15, después un 8, es decir, va absorbiendo la reflectividad en el canal del rojo, va disminuyendo. En cambio, la reflectividad en el canal del infrarrojo va aumentando y, por lo tanto, el valor del índice de vegetación, que ahí se calcula de manera, como un ejemplo, también va aumentando, ¿ok? El índice de vegetación llega a valores 0,72, pero si lo hubiéramos calculado al principio tendría valores bajos. ¿Qué tenemos con esto? La temporalidad. En esa gráfica que ustedes están viendo ahí, es una secuencia de pasadas del satélite a distintas fechas que nos van dejando el valor del índice de vegetación en la medida que va evolucionando el desarrollo del cultivo, ¿ok? Desde julio a agosto, que tenemos valores muy bajos del índice de vegetación, porque no hay vegetación, ¿no es cierto? Están los parrones, en este caso, lo que estamos viendo ahí en ese ejemplo es un parrón de uva de mesa, con valores bajos del índice de vegetación, el cual empieza a desarrollarse, a aumentar en el tiempo hasta llegar a valores máximos, en este caso, en este parrón, en esta edad, en esta situación, llega a valores máximos en diciembre. Y luego, después de diciembre, que en este caso que estamos viendo en ese ejemplo, yo sé que es un parrón flame, que hemos cosechado la uva, empieza a decaer el valor del índice de vegetación hasta llegar a la senesencia en el siguiente invierno. ¿Ok? Esto es muy interesante porque nos permite identificar los distintos instantes de desarrollo del cultivo y los valores máximos que hemos alcanzado que lo podemos comparar con otros sectores del mismo cultivo donde alcancemos valores máximos menores y probablemente eso esté asociado a menores niveles productivos o valores excesivos del índice de vegetación que nos lleven también a ineficiencia. Entonces, en el fondo, hay distintas curvas para distintas situaciones y para distintas edades y para distintas variedades que también tendrán una temporalidad distinta. Por ejemplo, la curva que estamos viendo ahora corresponde a la temporalidad del parrón que está ubicado en la zona de Vicuña que no será lo mismo que un parrón que crezca en San Felipe o uno que crezca en Rancagua, lógicamente, les estoy diciendo algo que es obvio, pero que lo podemos también hacer un monitoreo a partir de información satelital. ¿Ok? Es decir, la curva se irá desplazando porque lo que nos va a decir el satélite es efectivamente lo que está ocurriendo en tierra. Y con ahí tenemos el ejemplo, nuevamente, para ser más pedagógico en el tema, a la izquierda, el 15 de octubre, el parrón recién brotado con valores bajos del índice de vegetación y la evolución del índice de vegetación hasta el final, valores del 0.77 el 15 de enero con valores altos y el parrón ya con su crecimiento detenido por final de crecimiento vegetativo. Podemos de esa manera dar seguimiento al crecimiento vegetativo, al fin, sin crecimiento, cuándo brotó, qué valores máximos alcanzó, cómo se mueve en el tiempo y qué sé yo. Lo mismo para los cultivos anuales, podemos hacer exactamente igual, es decir, el satélite pasará, nosotros no lo vamos a tener que llamar para que pase, es decir, estos son programas satelitales de la NASA y de la Agencia Satelital Europea que trabajan de manera rutinaria y nos entregan la información. Esa es una de las grandes diferencias que tiene con los programas drone o cosas que hagamos a partir de información desde aviones no tripulados, es que eso requiere logística, tenemos que volar, programar el vuelo, hacer el mosaico y recién ahí pasar un proceso que nos dé algo de información agronómica. En este caso, nosotros tomamos la información y ya se calcula el índice de vegetación y se pone a disposición del usuario para poder utilizarla. ¿Ok? La curva que podría dar el desarrollo de... Y obviamente, el desarrollo en el tiempo, el desarrollo de la vegetación en el tiempo significará mayor demanda de agua, como siempre nos han dicho a través del coeficiente cultivo. Es decir, para hacerles un poco un adelanto de lo que estamos viendo, estamos viendo el índice de vegetación, pero en realidad lo que estamos viendo es el coeficiente de cultivo, el coeficiente de cultivo basal, es decir, la capacidad de transpiración del cultivo. Ahora tenemos un ejemplo de las plataformas que tenemos disponibles, la plataforma agrícola satelital, tenemos al Landsat 8, ¿Ok? Su píxel es de 30 metros por 30 metros, este satélite pasa cada 16 días y tiene una enorme importancia para la gente que trabaja con balance de energía, nuestro grupo Octavio Lagos trabaja con balance de energía, ellos a partir de la información de las temperaturas superficiales, balance de radiación neta, obtienen la tasa instantánea de transpiración a partir de este satélite. ¿Ok? Además de poder también trabajar con valores de NDVI como hemos estado viendo. Y también el otro satélite, el otro programa satelital que utilizamos es el programa Copernicus de la ESA que tienen dos satélites útiles para este fin, que es el satélite del Sentinel-2A y el Sentinel-2B, una escena más pequeña de 100 kilómetros pero una resolución temporal mayor, pasan cada 10 días, es decir, no pasan juntos, pasan en tándem, entonces tendremos imágenes a partir de estos dos satélites cada 5 días y con una resolución espacial de 10 por 10 metros, es decir, tenemos un píxel más pequeño. A la izquierda y a la derecha estamos viendo el mismo sitio, en el centro hemos puesto una imagen de esto, del visible, ¿no es cierto?, de referencia de Google y podemos ver que dos hectáreas es perfectamente un tamaño monitoreable a partir de la información satelital, inclusive si tuviéramos la mitad de la información podemos discriminar, fíjense que en esos colores naranjas se ve una zona de crecimiento vegetativo distinto al resto del cultivo, por lo tanto, tenemos capacidad de discriminar en pequeñas superficies, porque también una pregunta interesante es para qué superficies, qué tamaño de campo puede ser monitoreado a partir de información satelital, ustedes están viendo ahí, pueden sacar sus propias conclusiones del tamaño que pueda ser adecuado para hacer un monitoreo. ¿Por qué no nos podemos achicar al píxel? Porque existe información que puede provenir de los lados, de los píxeles contiguos, generalmente los bordes son complicados, los bordes de camino son complicados porque entra al píxel energía desde píxeles contiguos que van a afectar el valor del índice de vegetación, y al mismo tiempo, piensen ustedes en escenas de 185 kilómetros por 185 kilómetros, que es una barbaridad de grande, que tengamos un error de georreferenciación de un píxel o de dos píxeles nos van a correr, que puede ocurrir, nos van a cambiar el sitio consultado. Entonces, en general, evitamos trabajar con parcelas más pequeñas que 0,5 hectáreas. Eso podríamos poner como límite. Entrando directamente al tema de la plataforma agrícola satelital, esta es la página web, esta es la dirección web de la página de la plataforma agrícola satelital, y está puesto el usuario y la contraseña, ustedes no necesitan poner nada, es plus, plus, y se aprieta acceder. Solo necesitamos apretar acceder para entrar. Esta plataforma está basada en trabajos colaborativos con la Universidad Castilla-La Mancha, donde yo hice mi doctorado, yo actualmente estoy vinculado con ellos a través de la formación de recursos humanos y proyectos de colaboración, tenemos proyectos internacionales, seguimos trabajando de manera colaborativa con el doctor Alfonso Calera-Belmonte, él es nuestro nuestro asociado en la universidad, y él, a través de su grupo de informáticos, ha desarrollado este visor, que es un visor que está basado en lo de siempre, ¿no es cierto?, en sistemas de información, un poco un visor como el ArtView o Quantum Keys, que en el fondo tenemos una zona en que vemos las imágenes o vemos lo que estamos, lo que hemos cargado, y una zona donde tenemos, donde vamos cargando la información disponible. aquí he puesto una dirección web de un YouTube, de un video YouTube, donde tenemos un tutorial, que es lo que vamos a ver hoy día, que ustedes lo podrán ver con más calma, ese video, y podrán ir poniendo pausa, ir haciendo los comandos que vamos a ver ahora de manera, podríamos decir, más genérica, ¿ok? Así que ese link me parece que Álvaro o Magali lo pondrán en el chat, de manera que ustedes se queden con esa información. Bueno, tenemos una zona dentro de este visor web, una zona donde podemos localizar, trabaja con el motor de búsqueda de Google, así que ahí podemos, por ejemplo, yo he escrito ahí Vicuña, y me pone Vicuña Maquena, qué sé yo, y Vicuña Chile, que será la zona donde nos trasladaremos inmediatamente a partir de esta búsqueda, ¿no es cierto? Y abajo de eso tenemos la zona esta de capas disponibles, las capas disponibles, en este momento tenemos una capa disponible de evapotransfilación de referencia histórica, que nos sirve para hacer estudios históricos, es decir, un histórico desde el 1985 al 2015 de los valores de evapotranspiración para que tengamos una orientación, pero nosotros preferimos siempre trabajar con la evapotranspiración real de los sitios, porque la histórica, aunque se pueda parecer a la situación real, puede ser que no se ajuste y vamos a inducir algún estrés hídrico si tenemos una semana calurosa que esté sobre este promedio histórico, así que nosotros preferimos trabajar con información de la red agrometeorológica nacional, que la veremos más adelante cómo se utiliza. El índice de vegetación está disponible, está disponible el índice de vegetación así como tal, es decir, no tiene tratamiento, solamente tiene tratamiento de recorrección atmosférica o normalización, no tiene más tratamiento, entonces ustedes, si es que hay algún usuario más avisado, algún que tenga más información y quiera aplicar una relación propia para la transformación del NDVI o algún coeficiente de cultivo, está disponible como tal, así que no hay problema, está también una capa que se llama RGB, que es una capa que es un pseudocolor que se hace a partir de las imágenes satelitales para la identificación de nubes y otros factores que pueden estar afectando el valor del NDVI, lo usamos principalmente para depurar cuando la máscara de nubes no ha eliminado algún problema en la imagen, pero bueno, ahí lo veremos a ver si tenemos un ejemplo también. Y finalmente está la capa de coeficiente de cultivo, la capa KC que está puesta ahora corresponde a una relación que nosotros utilizamos en leñosos, es una relación que nosotros utilizamos para frutales, que funciona excelente en frutales, pero que no es recomendable en las primeras fases de los cultivos anuales, en cultivos anuales habrá que utilizar una relación que tenga un componente que considere con mayor fuerza el valor de la evaporación directa, para los especialistas en riego saben que en el momento de la implantación de los cultivos hay una alta superficie mojada porque necesitamos mojar y la señal desde el satélite del cultivo puesto, por ejemplo lechugas recién puestas puede ser baja, entonces en ese caso nosotros utilizamos una relación distinta a la de los leñosos, es decir, las dos relaciones se alcanzan arriba cuando ambos tienen una buena cobertura del sitio pero al principio podemos tener algunas diferencias que se deban al componente de evaporación directa que es importante, pero lo veremos adelante cuando veamos la metodología para el cálculo de las necesidades de riego. Tenemos entonces los mapas de visualización, los mapas tenemos este que es el roadmap para poder ver los caminos, normalmente uno necesita estos mapas cuando está buscando el sitio que quiere analizar, claro, porque te mueves por la carretera tal, está el río acá, entonces sirve para dar toda esa información y después pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de cambiarnos al Google satélite que nos va a permitir ya ver con más precisión el cuartel o la zona que nos está interesando que tenemos interés de analizar, como podemos ver hemos pasado del roadmap al Google satélite que tiene alta resolución, pero esa imagen que ustedes están viendo de fondo de Google satélite es solamente referencial, es una imagen que nos propone Google pero yo no sé de qué fecha es ni qué corresponde, a lo mejor en este caso que estamos viendo esta imagen se ve que hay cosas verdes es decir, probablemente corresponda al verano pero también puede ser que nos toque una imagen de invierno donde esté sin hoja pero no es lo que nosotros estamos consultando el NDVI es el valor o el coeficiente de cultivo es el valor que nosotros actualizamos semana a semana que será con el que vamos a trabajar esto que estamos viendo ahora sirve para ubicarnos bien y llegar a los sitios de interés ¿ok? entonces acá tenemos un rango de fechas también a la izquierda abajo sobre el cual podemos hacer la consulta en el periodo de tiempo que nos interesa ¿no es cierto? normalmente por defecto la plataforma tiene una consulta de los últimos tres meses pero ustedes ahí pueden seleccionar todo el histórico tenemos imágenes a partir del primero de enero del 2018 hasta hoy día así que tenemos una larga serie temporal de información entonces tenemos esta zona de abajo que hemos llamado la zona gráfica donde va a aparecer la respuesta a una consulta por ejemplo aquí ustedes pueden ver la consulta que hemos hecho un punto a un cuartel que ustedes están viendo a la derecha en el punto amarillo está exagerado porque en realidad es un puntito más pequeño que corresponde al pixel y podemos ver la evolución temporal del índice de vegetación o del coeficiente de cultivo como les comento que lo veremos cómo se transforma en la gráfica de abajo y podemos ver aquí estamos viendo dos, tres temporadas dos temporadas y media tres temporadas y media la final de la temporada 2018 la 19-20 la 20-21 y ahora la temporada que tiene hasta octubre cuando hice esta imagen pero en realidad ahora llega hasta mayo la consulta porque ya ha avanzado pero está este pantallazo que ustedes están viendo es antiguo ok entonces de esa manera ustedes pueden ver cómo se ha comportado el cuartel en el tiempo y pueden comparar año con año y otros tipos de análisis podemos cargar aquí mismo fíjense que hemos pasado de este RGB que yo les comento que es orientativo ¿no es cierto? a nuestro valor esto es lo que nosotros ponemos a disposición que son los valores del índice de vegetación o coeficiente de cultivo para el sitio que estamos observando fíjense el punto que hemos consultado y ahí se logran ver algunas diferencias que tienen que ver ahí hay un zoom con la variabilidad espacial del sitio es decir hay una zona que tiene un valor del índice de vegetación más alto que otra zona entonces nosotros agronómicamente podemos tratar de entender por qué están ocurriendo estas diferencias que de una vez yo se los comento la mayoría de las veces aunque no es el único motivo corresponde a diferencias en el tipo de suelo y relacionados principalmente con la capacidad de retención de humedad o no cierto hay zonas que porque al final a nosotros nos instalan los sistemas de riego de manera ingenieril no cierto cuarteles inclusive le llegamos a llamar cosas cuadradas y la precipitación del equipo en ese cuadrado es homogénea se supone pero el suelo no es homogéneo el suelo tiene su génesis y tiene sus formas como se ha formado como se ha distribuido en el territorio que pueden ser más delgados más gruesos arenas arcillas piedras no piedras aluviones entonces al final tenemos una variabilidad que las plantas nos van a empezar a comentar o a dar información acerca de lo que pasa allá abajo las plantas van a crecer más en un suelo bueno o en un suelo profundo que en un suelo delgado por lo tanto a lo mejor nosotros en un suelo delgado tenemos que usar una estrategia distinta en cuanto a la frecuencia de riego por ejemplo y si estamos aplicando la misma frecuencia para todo el cuartel vamos a tener algunos problemas lo que les quiero decir es que a partir de esta información tenemos pasos o tenemos una fuente de información de agricultura de precisión escuchamos hablar de agricultura de precisión y mucha gente habla de agricultura de precisión y 4.0 5.0 y no sé hasta dónde van ya no me pierdo los números pero dónde está está aquí ok ahí ustedes tienen una fuente de información de agricultura de precisión es decir variabilidad espacial del cultivo en el terreno pixel a pixel en una fuente abierta ok entonces esto puede servir para que ustedes tomen una decisión de nuevas sectorizaciones o no porque puede ser que esta división que estamos viendo ahora no haya diferencias de productividad en el cultivo por lo tanto no vale la pena invertir en un nuevo sector de riego o sí ¿ven? entonces la información satelital nos está diciendo hay algo ahí hay diferencias analice a qué se deben esas diferencias que se puede deber a un manchón de sales se puede deber a que están la mitad los goteros están tapados es decir hay un montón de cosas que el satélite no nos va a decir el satélite no ve el suelo tampoco no ve la agronomía del riego es interesante eso en el fondo lo que vamos a ver es la capacidad transpirativa del cultivo pero la agronomía del riego como ponemos el agua en el suelo va a seguir siendo responsabilidad de nuestros conocimientos y de nuestras capacidades ¿ok? bueno ya hemos hablado de eso entonces ahora vamos a entrar a cómo vamos a calcular el consumo hídrico y por lo tanto los aportes de riego ¿no es cierto? que es un poco el tema bueno ¿cuáles son los principales componentes que definen las necesidades de riego en cultivo? ya lo hemos dicho es decir la cantidad de vegetación en el terreno nos van a dar la capacidad transpirativa ¿no es cierto? ¿y de qué depende la cantidad de vegetación? bueno de la arquitectura de la densidad de plantación de la edad del huerto y todos esos factores van a estar metidos dentro de un componente que se llamará transpiración de las plantas que será el que vamos a determinar a partir del índice de vegetación ¿y cuál es el otro componente de la evapotranspiración de cultivo? que serán las necesidades de riego es la evaporación directa tenemos un factor abajo de las plantas donde uno está poniendo el riego que es evaporación de agua que no pasa por dentro de la planta podríamos ofensar una ineficiencia ¿no es cierto? esa agua también en riego por surco por riego por tendido es súper importante en riego localizado es menor y de hecho cuando uno tiene riegos localizados el componente de evaporación disminuye mucho y al pasado de dos días o si hay alta separación entre los riegos el componente que principalmente conduce la evapotranspiración es la transpiración de las plantas ¿no es cierto? pero bueno que quede claro que es un concepto un concepto doble ¿no es cierto? que se llama evapotranspiración de los cultivos ¿ok? ok entonces ¿quién conduce la evapotranspiración de los cultivos? el clima ¿no es cierto? el clima a través de un concepto que se llama demanda ambiental ¿y cómo se calcula la demanda ambiental? se calcula con estaciones meteorológicas la demanda ambiental es un factor es un concepto numérico no es que hace calor o está seco no se ha trabajado en investigación en un concepto para definir la demanda ambiental que se llama evapotranspiración de referencia esta evapotranspiración de referencia nos permite calcular a partir de valores de la temperatura del aire de la humedad relativa de la radiación solar incidente y de la velocidad del viento un valor milímetros al día milímetros al día es decir la demanda ambiental en Vicuña en verano en Piscoel en San Felipe en las zonas interiores con alta temperatura del día y baja humedad relativa pueden ser valores de 6 milímetros al día 7 milímetros al día 7 como hay tanto en días muy calurosos yo he estado en zonas de 9, 10 y 11 en México pero bueno esa es la demanda ambiental y lo importante es que lo podemos caracterizar a partir de registros meteorológicos todos esos registros se están haciendo de manera continua por nuestra red agrometeorológica nacional la RAN que maneja que da mantenimiento y funcionamiento INEA INEA Chile hay otras fuentes de información meteorológica sí acá en la región de Coquimbo está CEASA que también nos da esta misma información en otras zonas hay otras universidades otras inclusive FDF también tiene hay redes de información hay estaciones meteorológicas privadas los distribuidores de insumos para la agricultura también venden estaciones meteorológicas todas ellas nos pueden dar el valor de la EVA o transpiración de referencia que es el valor que nosotros vamos a utilizar para calcular las necesidades de riego de acuerdo a lo que nos propone FAO en su manual número 56 que vamos a ver ahora a continuación y la otra fuente de información va a ser la planta el tamaño de la planta de si nosotros nos paramos frente a una planta y vemos que la planta es grande o la planta es pequeña pero todas esas observaciones van a ser observaciones visuales que van a ser nuevamente cualitativas es decir a mi ojo una planta puede estar grande y al ojo de otro profesional puede ser una planta que no está tan grande o que él ha visto plantas más grandes entonces al final ¿cómo nos ponemos de acuerdo? bueno en un concepto que se llama coeficiente de cultivo y que nos va a entregar el satélite a partir de la estimación del índice de vegetación como hemos visto ¿ok? estos dos factores se multiplican como podemos ver en esa ecuación el riego va a ser igual a un coeficiente de cultivo que va a ser el que nos va a dar nuestro satélite multiplicado por una evapotranspiración de referencia que va a ser la que nos va a dar nuestra estación meteorológica a través del cálculo del parámetro evapotranspiración de referencia también conocido como Penman-Monti ¿ok? ¿cuál es el salto tecnológico? que el coeficiente de cultivo cuando se escribió este libro en el año 98 nos daban curvas genéricas nos daban una curva decían mira el maíz tiene esta curva a los doy días después de la siembra no sé o doy del año no sé bueno una métrica basada en días después de siembra puede ser en que al principio tiene valores bajos obvio y luego tiene valores que van creciendo a la medida que se desarrolla el cultivo hasta llegar un plató y luego una caída una senesencia bueno esa curva que nos decían y nos proponían en el libro para diferentes cultivos para maíz para manzano fueron desarrolladas en California en Italia en Chile pero que tienen las particularidades de la zona donde fueron desarrolladas de la edad del cultivo donde fue desarrollado y de la densidad de plantación o la arquitectura del cultivo donde fue desarrollado ¿vale? no es lo mismo un olivo a 6x6 o qué sé yo frente a un olivo en seto que hay hoy en día en alta densidad entonces ¿cómo lo hacemos? para tener todos estos valores de coeficiente de cultivo que corresponden a tanta diversidad de situaciones bueno el satélite a través del índice de vegetación nos da esa información independiente de la densidad él nos va a decir con qué fuerza se está absorbiendo la radiación solar y por lo tanto tenemos una respuesta y una solución tecnológica fíjense a la izquierda está el coeficiente de cultivo estimado como siempre lo hemos hecho a partir de un lincímetro de pesada un lincímetro de pesada es un macetero gigante que está conectado a una báscula o una celda de carga y que tiene una sensibilidad suficiente para estimar la pérdida de peso que sería la transpiración en gramos de agua de este macetero gigante entonces la medida que se va que vamos estimando esta transpiración se va dividiendo por la demanda del ambiente y ese es el concepto evapotranspiración coeficiente de cultivo coeficiente de cultivo es igual a la transpiración de cultivo dividido por la demanda del ambiente y así se calcula y ustedes lo pueden ver ahí a la izquierda para maíz y para trigo las curvitas que se desarrollaron para el coeficiente de cultivo el lincímetro de pesada y a la derecha exactamente los mismos dos cultivos pero para lo mismo los mismos cultivos pero desde el índice de vegetación son cosas totalmente distintas el de la derecha corresponde a la reflectividad y a un índice de vegetación calculada a partir de la reflectividad en el rojo y en el infrarrojo y fíjense que la trayectoria temporal es muy similar a la trayectoria temporal del coeficiente de cultivo en disimetría es decir ya tenemos la pista de que ambos se pueden relacionar de manera lineal que también es una buena noticia no tenemos una supercúbica no sé una ecuación compleja para algo que puede ser definido de manera lineal bueno acá están las relaciones que se han trabajado en el tiempo para distintos cultivos han sacado relaciones entre el NDVI y el coeficiente de cultivo todo el mundo ha seguido trabajando en el tiempo pero llega un momento en que para operativizar la teledetección se define utilizar una relación podríamos llamar genérica ¿se acuerdan cuando vimos el tema de las diferentes relaciones para fracción de cobertura y el índice de vegetación eran bastante similares? bueno Melton que es el paper que ustedes están viendo ahí propone exactamente eso utilizar una relación generalizada para el tiempo real y luego para que esto sea operacional porque si no nos quedamos en una teledetección teórica ¿no es cierto? no vamos a utilizar la teledetección de manera operativa día a día rutinaria y de esa manera utilizamos una relación genérica y si encontramos diferencias sitio específico las vamos a terminar de corregir en el sitio ¿ok? nosotros hacemos eso específicamente utilizamos la relación para leños regamos vides y tenemos una proximidad muy cercana a lo que está transpirando y las diferencias se van a deber a otros factores que tenemos que analizar por ejemplo las características del suelo la agronomía del riego podríamos decir que es el complemento que termina de ajustar la relación que nosotros estamos utilizando a partir de una relación generalizada ¿ok? entonces nosotros en la plataforma vamos a ver que tenemos un coeficiente de cultivo que está calculado a partir de una relación lineal entre el NDBI y el coeficiente de cultivo de esa manera transformamos NDBI a coeficiente de cultivo y ahí ustedes pueden ver no sé pues de manera pedagógica como el coeficiente de cultivo lo tenemos para un cultivo X que en este caso es un farrón y a la derecha la demanda del ambiente en ese mismo sitio y la multiplicación de ambos como les he dicho por ejemplo un valor de coeficiente de cultivo de 0.9 multiplicado por un valor de 5 milímetros para un día de diciembre nos va a dar 4.5 milímetros al día que van a ser las necesidades de riego para un día para ese cultivo nosotros normalmente no calculamos para un día sino que calculamos para semanas completas entonces sacamos un valor medio del coeficiente cultivo que generalmente es muy estable ya en algunos instantes ese valor medio lo multiplicamos por la sumatoria de la evapotranspiración de una semana y ya reponemos eso a través del riego semanal nadie calcula el riego día a día sino más bien se acumulan en periodos y una semana es un periodo de acumulación de información adecuada para el manejo del riego ok fíjense a partir de la plataforma satelital hemos obtenido el valor del coeficiente de cultivo que ahí a la izquierda es un archivo descargable en la plataforma se puede descargar este archivo que es un excel como el que ustedes ven ahí que corresponde a cada fecha con su valor del coeficiente de cultivo y por otra parte estimaremos a partir de la red agrometeorológica donde tenemos una serie de estaciones meteorológicas los valores de la evapotranspiración de referencia y a partir de los dos estimaremos el valor de las necesidades de riego aquí es importante hacer la mención que la estación meteorológica si nosotros vamos a trabajar desde la red agrometeorología .cl o cualquiera red pública sea representativa de la condición en la que estamos ok es decir fíjense ese mapa que estamos viendo es un mapa que ha propuesto un estudio que hizo el doctor Santibáñez junto al equipo de agrometeorología de INEA donde se definen las zonas homogéneas o representativas de las estaciones yo le he puesto la de que me toca a mí trabajar más cercano acá en la zona de Coquimbo Enel, Quilimarí, Ochoapa y ahí están los polígonos con la representatividad de las estaciones y por ejemplo tengo que ver dónde está ubicado mi campo y cuál sería la estación que sería la más representativa para utilizar la información de una estación pública así que no tengo estación pública a lo mejor buscar una solución tecnológica en alguna empresa que nos dé la estación de manera de tener valores de vapotranspiración en todo caso también les adelanto que nosotros estamos trabajando en modelos de espacialización de la información de la evapotranspiración en el terreno de manera que entre dos estaciones que no tengamos información podamos tener un valor estimado a partir del modelamiento que sea confiable para el cálculo de las necesidades de riego entonces de esa manera hacemos la consulta de datos en la página de agrometeorología aquí brevemente les voy a decir cómo lo calculamos tenemos el parámetro de ahí donde dice menú aparece evapotranspiración de referencia evapo ETO está puesto y seleccionamos la estación en este caso un ejemplo ahí en Longaví seleccionamos día a día y bajamos un Excel y ese Excel ya aquí ustedes pueden ver acá también Citra también de la Universidad de Talca también tiene información de la evapotranspiración tenemos nuestras dos fuentes de información es decir ya tenemos el coeficiente de cultivo a partir de la plataforma satelital tenemos la evapotranspiración a partir de la agrometeorología y ya con eso calculamos miren aquí tienen un ejemplo por ejemplo un coeficiente de cultivo de 1,1 para ese parrón multiplicado por 30 milímetros de la semana hemos acumulado la evapotranspiración de una semana 30 milímetros multiplicado por 1,1 nos da 33 milímetros a la semana que nos faltará para pasar estos milímetros a la semana calculado a tiempos de riego que finalmente lo que le interesa al agricultor es decir la recomendación que nosotros tenemos que dar a lo mejor sea dar los tiempos de riego y no hablar de milímetros ni de nada ni de coeficientes de cultivo ni nada sino que las horas de riego necesitamos la precipitación del equipo un equipo que bota un milímetro a la hora si tengo que botar 33 milímetros tendré 33 horas a la semana de riego para ese parrón en esa condición en esa situación ¿cómo lo distribuyo esas 33 horas a la semana? les insisto eso es agronomía del riego si yo estoy en un solo arenoso y pongo riegos de 10 horas probablemente el agua se me vaya hasta la china es decir tendré que aumentar la frecuencia regar diariamente no sé 5 por 6 podría ser una opción dejando un día pero si tenemos programación de riego podemos utilizar toda la semana todas las horas y dividir en un solo arenoso con alta frecuencia o en un solo pesado tendremos que tener nuestras precauciones porque los solos pesados retienen humedad y podemos tener problemas de oxígeno en el suelo pero bueno eso como les comento es agronomía del riego es decir con el satélite y la metodología de evapotranspiración de referencia coeficiente y cultivo podemos estimar muy bien las necesidades de riego del cultivo pero poner el agua en el suelo seguirá siendo muñeca muñeca de todos nosotros ok nosotros entregamos este tipo de recomendación como el que ustedes ven a la derecha los polígonos de los sectores de riego ok y las milímetros por hectárea necesario y eso ya transformado a horas de riego y lo enviamos a nuestros a nuestros usuarios a los que están trabajando con nosotros que quieren trabajar en este formato decir tú mándame la recomendación y yo aplico el riego o también capacitamos a los profesionales para que lo estimen para sus propios campos ok pero yo les muestro aquí un ejemplo como nosotros lo mandamos todos los lunes porque el lunes consideramos que es un buen día o puede ser que se pongan de acuerdo con el agricultor que día le conviene más a él recibir el reporte del riego para su manejo como pueden ver ustedes ya tenemos claramente una metodología para estimar evapotranspiración de cultivo a partir del coeficiente de cultivo y evapotranspiración ahora que ya sabemos cuáles son las necesidades de este cultivo podemos implementar ahora sí riego deficitario es decir ya sabemos el 100% ahora sí y podemos bajarle a partir de algún estado fenológico un porcentaje del riego por ejemplo en Vides la gente baja el riego en algunos estados para favorecer el desarrollo de polifenoles que se yo en Nogales tenemos problemas de limitante hídrica y nosotros hemos visto que ya cuando llega al 100% del crecimiento del tamaño final del fruto podemos meter un déficit hídrico ya que tenemos limitante en el agua pero ya podemos cuantificarlo numéricamente en olivos también habrán algunas condiciones de déficit que favorecerán el desarrollo de algunos elementos funcionales es decir como ya tenemos métrica eso es lo que les quiero decir tenemos métrica podemos meter un coeficiente de estrés que también sea un porcentaje de reposición miren por ejemplo en este caso que es la uva flame nosotros regamos a tope no a tope sino que a las necesidades de suplir el 100% de las necesidades de riego de acuerdo a su coeficiente de cultivo y la demanda ambiental pero una vez que cosechamos podemos meter un déficit porque no necesitamos ya tenemos la vegetación ya no tenemos la fruta ya no necesitamos trabajar tanto el tema los calibres entonces a partir de ese punto bajamos un escalón y metemos un coeficiente de estrés y ya suplimos un 80% de las necesidades previo a la cosecha ustedes pueden ver también aquí hay un escalón chiquitito que corresponde a una experiencia y a un aprendizaje que hemos tenido que nos dicen que meter un déficit hídrico antes de la cosecha también mejora el desarrollo de color un pequeño déficit hídrico mejora el desarrollo de color de la fruta termina de ser homogéneo el desarrollo de color en alguna variedad en este ejemplo flame entonces cada cosa tendrá su particular manejo agronómico que nosotros podemos adaptar el manejo del riego a ese manejo agronómico ok en el caso por ejemplo este es un riesgo deficitario controlado que se aplica en BIDES en España para lo mismo para mejorar algunas características y por ejemplo la estrategia que han desarrollado ellos es suplir un 90% de las necesidades de riesgo al inicio luego bajar un 50% en esta parte la parte de cuajado y envero y luego volven a subir un poco en envero maduración ok son estrategias yo no lo que lo que quiero decir es que tenemos la métrica ahora para poder hacer los cálculos de manera adecuada ok de esta manera lo que les digo hemos podido definir el consumo hídrico de manera muy adecuada pero el aporte de la necesidad de la agronomía del riego sigue siendo una tarea que tenemos que ir verificando en campo ustedes pueden ver aquí en esta imagen tenemos que ver cuál es el suelo útil es decir el agua que hemos definido necesario dónde lo vamos a poner qué profundidad de suelo útil tenemos tenemos limitantes de desarrollo de las raíces tenemos alguna tosca o alguna cosa que nos pueden pedir el desarrollo radicular cuál es nuestro suelo útil real para definir frecuencias o tiempos de riego cuál es la textura predominante nuevamente para definir frecuencias o tiempos de riego dónde están ubicadas las raíces del cultivo cuánto es lo que tengo que mojar dónde está el mayor porcentaje de raíces necesito cuántas líneas de riego laterales en fenología en qué momento puedo meter un estrés o no en floración todos sabemos que no les gusta mucho el estrés y luego está el uso de tecnología podemos registrar la humedad en suelo a través de sondas de humedad para ver cómo va variando la limitante es decir todo este marco conceptual de agronomía del riego es el donde nosotros podemos hacer los esfuerzos mayores ya que tenemos por lo menos el consumo hídrico bastante bajo control también trabajamos con potencial hídrico en el caso de cosas más más finas bueno acá está la plataforma una plataforma online en la página web y también tenemos un formato tenemos una aplicación para el celular ok se llama agrisat y esta la podemos la podemos descargar para el celular para caminar por el campo nos dará exactamente la misma información es decir nos dará la evolución de la curva del coeficiente cultivo o el índice de vegetación durante la temporada en el punto donde estamos parados porque el celular tiene gps entonces apretamos este botoncito como la mira esta y nos pone en el sitio donde estamos parados y luego podemos ver las zonas que podemos visitar donde el índice de vegetación está más bajo es decir esto nos mejora muchísimo la visita a campo y además podemos hacer fotografías del sitio y guardarlas con una con su georreferenciación de manera después cuando hacemos los análisis o sacamos los informes en el escritorio aportar estas cosas que hemos visto de diferencias y que podrían significar alguna enmienda agronómica y tenemos esto este curso online fíjense en esta dirección se llama inia.calbujes.cl ahí tenemos un curso online de el uso de teledetección para el riego de los cultivos yo les recomiendo que lo tomen porque aquí saben todos los conceptos que hemos visto es decir podemos ver temas de teledetección sistemas de información geográfica necesidades de riego y también un ejercicio de cálculo de necesidades de riego con video y con texto sobre este tema les recomiendo que tomen este curso que miren este curso es gratuito obviamente y ustedes podrán ahí reforzar conceptos de teledetección y manejo de riego ok aquí hasta aquí llega la presentación como les digo está los tutoriales está el curso y está el tutorial de youtube donde ustedes pueden hacer un paso a paso de el de cómo utilizar la plataforma yo ahora quiero responder algunas preguntas si alguien tiene alguna duda si ha quedado algo acá en el chat que podamos ir avanzando cómo se llama el curso el curso se llama tienen que poner esta dirección web el iniacalbujes.cl voy a salir de la presentación a ver si puedo y te lo y lo voy a y lo voy a poner aquí mira voy a aquí 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 está este es el curso que ustedes pueden tomar si alguien quiere abrir su micrófono y hacer consultas ni un problema que llevo mucho rato hablando lo voy a poner aquí en el a ver si puedo María Saavedra tiene levantada la mano y le abrí el micrófono por si quiere hacer la pregunta vale escucho María también está Raimundo Pérez también le abrí el micrófono Raimundo lo tiene en silencio usted mismo tendría que abrirlo ahí sí Raimundo Claudio la consulta mía es se puede por este sistema determinar cantidades de agua aplicadas en un parrón cantidad de agua aplicada es decir ha pasado lo que ocurrió correcto bueno lo que podemos calcular es la necesidad es la necesidad de riego potencial de ese campo es decir saber cuánta agua aportó el agricultor exactamente pueden haber diferencias pero nosotros podemos calcular cuáles fueron las necesidades de riego en base a la demanda ambiental y al índice y al coeficiente cultivo eso sí podemos estimarlo es decir yo puedo decir que un pozo que tenía una dotación para un litro por segundo para regar una hectárea y tengo 10 hectáreas regadas con un pozo de un litro por segundo es que ahí hay un descuadre y hay agua que está saliendo de otro lado por decirlo así pero tener con precisión cuánta agua aportó un agricultor podemos hacer una estimación cercana de cuáles fueron las necesidades que tuvieron que ser suplidas para llegar a ese valor de vegetación no sé si me explico es decir si tienes un despliegue en terreno de un parrón con alto despliegue con un coeficiente cultivo 1,1 nosotros podemos suponer que ese parrón para esa zona necesitó 9000 metros cúbicos ok y en base a la a la vegetación si se aplicó más o menos eso o si en el fondo se claro si se aplicó menos se aplicó menos el parrón se hubiera quedado chico ¿me entiendes? en el fondo nosotros podemos saber cuál es el coeficiente cultivo de ese parrón es decir qué tasa de transpiración tuvo que tener cultivo para llegar a ese tamaño es decir un parrón que tiene valor de 0,8 un coeficiente cultivo de 0,8 probablemente fue sometido a un estrés y la cantidad que yo le calcularé será más baja que la que tendría un parrón con mayor desarrollo de la vegetación ¿se entiende? la otra consulta era tú decías que estás por ejemplo porque mafeabas un sector ahí con varios potreros varias superficies la superficie mínima 0,5 hectáreas ¿cierto? para estar bien confiable para estar confiado y seguro de lo que se está que no tenemos información anexa desde los lados en cosas más pequeñas un millón de gracias pero normalmente lo que nosotros hacemos es lo que tienes que hacer en el fondo es una válvula porque al final vas a regar con esa válvula entonces la válvula riega este sector y ese será tu sector que vas a analizar y calcular sus necesidades de riego y vas a dar la instrucción para que se riegue esa válvula que riega cuatro hectáreas ¿me entiendes? en el fondo el tamaño te lo va a definir un poco porque por mucho que tú saques necesidades de riego por pedazos más pequeños operativamente no se va a poder aplicar 30 minutos y al otro 45 ¿me entiendes? en el fondo tú vas a tener que ajustarte a tu válvula ahora si tú ves que hay diferencias importantes en la variabilidad espacial puedes aconsejar que te pongan dos válvulas y a partir de esas dos válvulas tú riegas los sectores entonces tu tamaño mínimo más que pensar en el satélite va a corresponder al manejo operativo del riego ya no yo lo estaba pensando a nivel valle a nivel cuenca ah muy bien mira a nivel cuenca nosotros también hacemos cosas un modelamiento del consumo hídrico por zonas por organización de usuarios por ejemplo y sacamos mapas de media hectárea de consumo hídrico de los cultivos y también hacemos este modelamiento a partir de la demanda ambiental del índice vegetación pero ahí también utilizamos mapas de suelo porque en el modelamiento tenemos que ver cuál es el suelo útil para la reposición del riego entonces tenemos modelos que nos permiten estimar el consumo hídrico por zonas por organización de usuarios o zonas regadas ¿tú trabajas en alguna administración de recursos hídricos? sí estoy relacionado a algunas comunidades de riego nosotros podemos hacer también ese tipo de estudios de estudiar cuáles son las necesidades de riego de la comunidad y cómo y evaluar por ejemplo eficiencias parciales necesidades temporalidad de las necesidades porque no todos tienen los mismos cultivos y no toda la zona tiene las máximas necesidades simultáneamente sino que a lo mejor hay distintas zonas entonces también se puede trabajar todo eso porque ya que tenemos la gracia de las imágenes satelitales podemos ver temporalidad y tú presentaste hace un tiempo una plataforma SIG que habían tenido más o menos similar o no? sí muy similar es decir en esta misma plataforma que estamos viendo ahora que hemos visto ahora en la presentación nosotros colgamos esos mapas que se calculan podríamos decir offline como tienen un proceso de modelamiento nosotros hacemos ese proceso y luego sacamos las necesidades de riego para semestralmente o de acuerdo a lo que quiera el usuario y eso lo colgamos en esta misma plataforma como una capa consultable disponible para los agricultores muchas gracias Claudio voy a poner ahora lo que quiero hacer ahora a ver si me deja el computador que está como lento una consulta de ejemplo ok voy a hacer una consulta de ejemplo para que veamos un ejemplo real que puede ser más didáctico no es cierto miren yo he entrado ahora al sitio web de la plataforma agrícola satelital de Chile está puesto como les dije el usuario de contraseña y voy a acceder y entonces lo que podemos hacer es consultar buscar un punto voy a buscar un punto aquí cualquiera yo aquí en localizar voy a poner no sé se ve gris la pantalla Claudio ¿ah sí? no se proyecta ninguna imagen solo se ve gris voy de nuevo a ver si ahora sí se ve gris no ahora sí se ve ah estupendo ok entonces perfecto lo que he hecho es ir a la página para recapitular he ido a la página de inicio ¿no es cierto? de la plataforma agrícola satelital ahí está ¿no es cierto? y ahora entramos en acceder entramos a la página web acá estamos dentro de la página nos presenta el mapa de Chile y todo a ver si se actualiza ¿no es cierto? entonces aquí en localizar en esta parte de la izquierda que yo les decía voy a escribir acá Montepatria y ahí me ofrece Montepatria Chile por ejemplo entonces vamos aquí esta es la ciudad de Montepatria voy a cambiar al Google satélite para mirar cualquier campo yo no sé acá esto es Montepatria acá hay unos campos vamos a mirar cualquier campo así como de curiosidad no sé qué es lo que hay aquí pero voy a hacer una consulta al al coeficiente de cultivo de este parrón esta como yo les digo este coeficiente de cultivo es un coeficiente de cultivo para leñoso es decir la transformación del índice de vegetación a coeficiente de cultivo del NDVI a coeficiente de cultivo para leñoso y acá está aquí va a empezar el tiro de la respuesta que es esta que es para los últimos meses que les decía yo es decir acá está el comportamiento a ver si ya está ahí apareció ahí está la curva de este parrón que en este momento al día de hoy está en caída y tiene valor para el 23 de mayo hoy día estamos a 26 es decir la imagen del 23 de mayo de 0.39 ok yo puedo modificar el periodo de consulta porque eso se ve cortito lo vamos a poner desde septiembre del 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 20 por ejemplo desde el 1 de septiembre del 20 para que tengamos una trayectoria más más entretenida más larga para que veamos cómo se comportó ese parrón en esa condición y ahí tenemos el parrón miren el valor máximo que obtuvo fue esto entonces ahora voy a pintar le voy a pedir que me ponga el mapa del índice de vegetación miren vale para esta fecha aquí me la muestra el 19 de diciembre por ejemplo acá el 29 a ver si hubo cambio al 29 si hay un cambio y al principio de la temporada cómo cómo brotó cómo fue creciendo vamos a ver diferencias también fíjense que hay diferencias que se mantienen hay zonas que tienen un valor ¿ven? por ejemplo si yo calculo voy a hacer una multiconsulta y si donde dice gráfica le voy a apretar aquí al dadito esto sale todo en el tutorial voy a hacer una consulta en este otro sector que se ve un verde más clarito ¿no cierto? entonces vamos a vamos a pedirle al sistema que nos grafique las dos curvas miren acá está el verde que va la curvita por acá abajo y aquí el rojo por ahí arriba es decir hay diferencias en el desarrollo del cultivo de manera consistente a lo largo de la temporada estas diferencias se reflejan luego en productividad pues es una consulta que le tendremos que hacer al agricultor ir a campo y decir oye esta zona aquí sí esa zona es la zona mala clásico ¿ok? entonces aquí a lo mejor habría que hacer una enmienda agronómica pero bueno tenemos los valores del coeficiente de cultivo fíjense voy a apagar la capita porque aquí hay una acá al lado hay un otro cultivo que no sé como les digo esto es referencial pero no sé qué será vamos a hacer una consulta sobre ese otro cultivo esto de pura curiosidad y vamos a ver las diferencias en las curvas temporales miren en este momento esto es suelo desnudo este cultivo por eso yo les digo esta imagen es referencial porque este cultivo ya no está fíjense que está la curva acá abajo por lo tanto ya no está vamos a consultar este otro que está acá que pueden ser esto tiene también tiene pinta de ser cítricos que pueden ser cítricos miren acá está un cultivo permanente persistente ¿lo ven? ¿cómo se comporta el cultivo persistente? con un coeficiente de cultivo persistente como son los cítricos o los paltos o los olivos en crecimiento es decir los valores van en aumento si se fijan voy a apagar una para que no tengamos tanta información fíjense acá está y en este momento el coeficiente cultivo es de 0.78 ¿vale? acá está la zona de descarga de la información esto es decir yo aprieto aquí Excel el icono de Excel podemos exportar estos valores que hemos descargado a una planilla Excel y luego hacer un tratamiento en 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 gabinete en el en el despacho ¿no es cierto? vamos a cambiarnos por ejemplo miren yo tengo aquí unos ámbitos que tengo cosas ya precalculadas de INEA acá tenemos una ¿cómo se ve? una parcela de cultivos anuales esta es nuestra parcela experimental en en la carretera Ovalle eso es lo bueno también que acá tenemos acceso directo por ejemplo vamos a ir a la platina al INEA a la platina en Santiago acá estamos en Santiago ahora en un clic fíjense podemos estar en distintas situaciones fíjense como está quedando rodeada de ciudad nuestra universidad la universidad de Chile y la platina ¿no es cierto? y acá tenemos también cosas que podemos consultar a un clic de distancia podemos ir a otro por ejemplo a los tilos ahí en Buin acá ¿vale? acá tenemos nogales pero voy a ir les quería mostrar en pan de azúcar un cultivo anual que estamos regando con el profesional Cornelio Contreras de nuestra institución acá estamos trabajando con cultivos anuales con lechugas con papas entonces vamos a ver cómo se comporta el índice de vegetación de un cultivo anual y en una zona que se los comento tiene más presencia de nubes nosotros acá en la región tenemos generalmente nublado en la mañana hoy día está está cerrado todavía hay neblina es decir hoy día es un día complicado para la imagen satelital habiendo nubes no tenemos imagen pero fíjense acá tenemos el cultivo de papa fíjense tuvimos una curva muy bonita el cultivo de papa que la regamos con un coeficiente de cultivo máximo de 1,05 con un periodo mucho más corto fíjense fue plantado a mediados de octubre miren el crecimiento cuando vemos rápidamente cuando empezó a cubrir el suelo fíjense el salto acá pum valores máximos y luego la bajada la cosecha cosechamos por aquí cerca de febrero final de enero y ya tenemos la caída y luego ahora ya tenemos puestos lechugas y ya están miren ya empezaron a crecer con valor de 0,42 necesitaré solamente ahora el valor de la evapotransplacación acumulada para la semana y multiplicarlo por 0,42 y ya tengo las necesidades con él trabajamos el tema de la precipitación del equipo y calcularlo saber los caudales que hemos aportado entonces al final de la temporada bueno vamos regando con esta frecuencia semanal con esta información y al final tenemos los valores del riego aportado al cultivo y calculamos productividad el agua huella hídrica y todos los asuntos que se tienen que hacer miren acá está un cultivo pequeño esta es una hectárea esta es una hectárea donde nosotros tenemos el cultivo fíjense que es este pedacito de aquí solo una hectárea y perfectamente vemos las diferencias voy a hacer una multiconsulta en estas lechugas que tenemos nosotros entre una zona y otra que vemos podemos comparar que ya tuvimos diferencia en el tema de la cuando cultivamos las papas fíjense este de aquí nos da una curvita un poquito más baja y ahora las lechugas también tenemos pequeñas diferencias entre estos sectores hay sectores y sectores que tienen que esta es la variabilidad espacial que les comento que a lo mejor si eso se refleja en diferencias de productividad tendríamos que hacer enmienda agronómica fíjense este otro punto mucho más bajito entonces podemos hacer una cosecha diferencial para estimar estas diferencias entre el índice de vegetación y los niveles productivos más preguntas Claudio Enrique ¿cómo se definió la superficie mínima de analizar? es por lo que les comentaba por la capacidad que tenemos de discriminar entre los objetos en tierra un píxel de 10 metros por 10 metros nosotros nos tomamos un buffer de 3 píxeles por 3 píxeles pensando en porque pueden haber posibles errores de georreferenciación que nos haga bailar y lo que nosotros queremos consultar es exactamente el mismo píxel entonces por eso tomamos 3 píxeles por 3 píxeles la información está dice Jimena Molina la información está disponible para todo el país no desde Atacama hasta Bio Bio consulta en la quinta región zona interior y no me aparecen datos está la quinta región sin ningún problema ¿qué zona Jimena de la quinta región? Angélica también está levantó la mano Angélica ¿tabas? Sí Sí estoy escuchando La Cruz ¿sabes qué? Bueno vamos a mirar primero vamos a mirar lo que pasa es que hemos tenido hace muy muy poquitito un problema de un ataque lo clásico en estos tiempos estas son zonas de paltos cítricos ahí en La Cruz ¿no es cierto? vamos a hacer una consulta a ver qué es lo que que nos dice que nos bajaron nos tiró el sistema por unos días por por cosas de la universidad mira acá está esta zona que hemos consultado voy a apagar la otra para que vean que sí aquí esto es La Cruz ah mira acá hay una cosa interesante vamos a hablar eso es un cultivo estos son los persistentes pues paltos cítricos acá están los valores miren ¿vale? pero tenemos estos puntos caídos acá a ver quién me dice a qué corresponden porque es que no puede ser que yo tenga un cultivo que desarrolla vegetación y llega un momento y se me caiga el índice de vegetación es decir perdió la vegetación y luego a la siguiente escena vuelve a estar arriba es decir volvemos a tener valores altos líneas de vegetación es decir perdió la vegetación y se recuperó en una semana lo que podría demorar meses es decir todos estos puntos que están acá abajo corresponden a errores ¿ok? a ver en el chat eso es Valentina Valentina dice día nublado perfecto un punto a favor claro efectivamente un día nublado lo que pasa es que nosotros tenemos puesto sobre el sistema una cosa que se llama máscara de nubes analiza la proporción de nubes o de transparencia a la atmósfera y ese día es eliminado de la serie si tú te fijas acá no tenemos tantos puntitos entre este punto al final y el otro punto no hay punto ¿no es cierto? eso quiere decir que aquí no hubo imagen porque estuvo nublado y el sistema automáticamente los bota pero puede pasar que la nube no era lo suficientemente densa y que el sistema en su algoritmo la deja pasar entonces ese punto yo voy a prender ahora aquí la capita RGB para que nos pinte y nos muestre cómo estuvo para ese día mira la atmósfera y entonces voy a hacer un zoom out para ese punto y claramente podemos ver las nubes ¿no? entonces ese día mira no estaba toda la escena porque todo el resto de la escena puede ser útil pero este punto de aquí no entonces el sistema debió haber eliminado esto no lo eliminó pero yo como usuario me doy cuenta que esto no puede ser y elimino hago mouse derecho mouse derecho en ese puntito esto está en el tutorial que le estoy diciendo y le elimino ese punto mira que hay otro punto que también yo tengo la sospecha que a lo mejor ese día que sospecha está claro que mira esto es sombra de nubes también para afuera estos puntos uno tiene que hacer una depuración de la curva y ya te quedas con la curva limpia vamos a hacer clic ahora en un puntito de la siguiente escena para que veas la curva ahí está limpio RGB limpio es decir tengo confianza que y además se corresponde con la tendencia del cultivo ¿no es cierto? perfecto entonces eso ya yo aprendo KCB y ahí ustedes tienen el valor de la capita esta de acá pongo la paleta de colores para mirar qué valores de índice de vegetación corresponde a cada cosa y hago zoom y miramos en ese campo que no tengo idea qué será pero que está ahí en la cruz ¿vale? entonces aquí tenemos miren fíjense hay una zona que está un poquito mejor justamente a la derecha del punto que yo hice tenemos una zona en que el cultivo está más está más bonito y justamente fíjense que este RGB que les digo que es solamente referencial efectivamente se alcanza debe ser una imagen reciente se ve que está mejor el cultivo así visualmente además de que nos lo está diciendo el índice de vegetación ¿ok? y acá tenemos las curvitas fíjense las diferencias volvieron a aparecer los dos puntos porque cuando hice una nueva consulta me vuelve a incluir estos dos puntos que son erróneos si yo por ejemplo pongo estos puntos miren fíjense esta es la máscara de nubes que les comentaba fíjense que ha eliminado algunos puntos pero no todos pero todo esto que sale así manchón corresponde a donde la máscara de nubes determinó que había nubes y lo eliminó miren ok entonces este punto no vale nada porque inclusive aunque nos haya puesto imagen a lo mejor aquí hay unas telitas que hagan que se caiga el índice de vegetación por lo tanto no me fío y prefiero eliminar los puntos y ya me quedo mejor con la imagen tengo suficiente cantidad de información para eliminar puntos sin ningún problema y que la información sea confiable vale vale más preguntas invitamos a María Saavedra ella levantó la mano puede activar su micrófono por si quiere hacer la consulta me parece no está no está hay más preguntas qué pasa con las mallas si tenemos mallas puestas sobre el cultivo si hay malla va a estar atenuado el índice de vegetación pueden haber problemas en el índice de vegetación que estamos calculando entonces en los sectores en que tenemos mallas puestas sobre los cultivos hay que tener precauciones y hay que mirar un poco ese tema ok el índice de vegetación se ve pero el problema es que no sabemos miren yo les voy a poner aquí un ejemplo de de malla fíjense una malla que estamos mirando nosotros con otra colega con Angélica Salvatierra tenemos un proyecto en un en un campo de cítricos ok que acá quedan los loros en la zona de Vicuña también donde ellos ponen malla porque tienen un problema con las semillas en mandarinas es un problema el tema de las semillas entonces los agricultores o los productores lo que tienen que hacer es envolver las plantas imagínense el costo que significa ambientalmente eso pero bueno hay que envolver las plantas hay que poner malla y hay que poner cosas para que no haya polinización vale entonces ¿qué es lo que pasa con ese ¿qué pasa en ese momento cuando está puesta la malla? fíjense acá está estos valores de aquí corresponden al momento que estaba la malla sacan la malla la malla se saca a partir de noviembre y tenemos la malla y tenemos sin malla entonces podemos aquí si queremos estudiar el efecto de la malla podemos ver claramente la atenuación del índice de vegetación a partir de cuando estaba la malla que valía 0.45 pasó a 0.65 ok si dividimos uno por otro sabremos el porcentaje de atenuación aproximadamente un 20% que es influido sobre el índice de vegetación miren acá he hecho la misma consulta pero ya en un periodo más largo de tiempo desde cuando tenemos y todos los instantes cuando hubo malla 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 es decir han puesto malla y el índice de vegetación en vez de caminar por acá por donde dio a río fue atenuado por la malla ok entonces nosotros estamos haciendo estudios para ver si efectivamente a partir de este coeficiente de cultivo pudiéramos recoger esta atenuación del coeficiente de cultivo porque en vez de ser miren en vez de ser 0.66 no sé cuánto da es 0.51 ese porcentaje de atenuación al final se nos va a traducir cuando calculemos las necesidades de riego en la multiplicación de ETO por caseno ¿cierto? entonces esa atenuación a lo mejor va a dar menos necesidades de riego pero efectivamente la malla provoca una menor necesidad de riego porque está atenuando la radiación solar la velocidad del viento entonces las mallas se ponen anualmente para disminuir la demanda ambiental ¿no? las demandas micrometeorológicas entonces esta atenuación de la malla podría ser representativa y podríamos calcular las necesidades de riego a partir de una ETO de una estación pública no sé si me explico puede funcionar también pero lo estamos lo estamos estudiando lo estamos trabajando ¿ok? más cosas más preguntas bueno yo los llamo a que por favor vean el tutorial de YouTube vean este curso online que les propongo que también está súper interesante y por favor empiecen a usar la plataforma en cosas reales en sus trabajos en sus explotaciones o los campos que están viendo sus campos propios es decir consulten el campo de ustedes saquen un valor de coeficiente de cultivo consulten la evapotranspiración del campo de ustedes estimen las necesidades de riego y las comparan con lo que se hace actualmente en el riego a ver ¿cuántas horas estás regando tú a la semana? no estoy a la semana con 15 horas a mí según el cálculo me salen 10 o me salen 20 es decir empiecen a hacer esos trabajos de comparación para ir tomando confianza y porque estas son nuevas tecnologías y nuevas tecnologías para definir las necesidades de riego entonces hay que empezar a tomar confianza en estas cosas por lo tanto la única manera es haciéndolo a partir de un ejercicio práctico real de uso de estas tecnologías así que yo los invito a que hagan esto mismo que yo he hecho la consulta y la definición de las necesidades de riego vean el tutorial y empiecen a soltar la mano con estas técnicas porque eso es lo que es el futuro yo ahora estoy regando copiapó estamos regando campos en el interior es decir estamos regando y con movilidad baja ¿no es cierto? con cuarentena y qué sé yo estamos con con movilidad disminuida pues entonces tenemos sondas de humedad puestas en el sitio tenemos estación meteorológica podemos ver la demanda del ambiente tenemos el comisión de cultivos satelitales y podemos mirar nuestros campos entonces y mandamos la recomendación vamos a campo un poco vamos mascarilla qué sé yo pero vamos porque las cosas terminan pasando en el campo pero podemos tener esta opción de mantenernos haciendo asesoramiento a los campos a partir de información satelital no quiero decir que la visita a campo será reemplazada porque las cosas pasan en el sitio las cosas ocurren el suelo hay que mirar hay que mirar las raíces hay que mirar las plantas hay muchas cosas que ocurren ahí pero si nos podemos mantener asesorando desde nuestra oficina a partir de si tenemos toda la información del sitio el círculo tecnológico completo podríamos decir que es satélite clima planta suelo perdón suelo planta clima suelo si tenemos esas tres patas de la mesa podemos saber tenemos ojos manos en el campo así es muchas gracias Claudio acá llegó una pregunta de Julio Fuentes dice el asesor agrícola indicó una X cantidad de riego en tiempo ¿este sistema se superpone a esa indicación? no sé qué superponer lo que pasa es que nosotros calculamos nuestras necesidades de riego y eso es un óptimo para la planta para que la planta esté en una tasa de transpiración óptima una planta en confort que siga la demanda ambiental de acuerdo al riego que nosotros le estamos poniendo entonces nosotros vamos a sacar un tiempo de riego ese tiempo de riego lo comparas con lo que se está haciendo actualmente que generalmente no se utiliza una métrica es decir en los campos yo he visto la gente no utiliza estación meteorológica no utiliza valores de coeficiente cultivo de adonde sea de la literatura o lo que sea o utilizará un coeficiente cultivo histórico que a lo mejor no corresponde a su situación corresponderá por ahí o que les dan por ejemplo hay gente que hay empresas que ofrecen o proponen un coeficiente cultivo que ellos piensan que puede ser adecuado para lo que están haciendo pero puede ser que ese coeficiente cultivo no tenga nada que ver con lo que está pasando realmente en el sitio porque la fecha de siembra fue otra porque la densidad de plantación fue otra porque las plantas se desarrollaron de otra manera entonces pueden haber muchas cosas que hagan variar el tiempo de riego pero a partir de este coeficiente cultivo satelital nos va a dar la verdad de terreno reales que necesita el cultivo para estar en confort muy buena presentación se nota muy útil para información ustedes podrían enviar el link para los tutoriales sí al correo electrónico ha quedado aquí en el chat Pedro pero si tú me mandas un correo claudio.valbontina arroba inia.cl yo te puedo mandar los links te puedo mandar a lo mejor algún paper o lo que tú necesitas estamos completamente disponibles voy a escribir aquí mi correo para para lo que necesiten acuérdense que los interesados de que utilicemos esta herramienta y que se perpetúen en el tiempo somos nosotros nosotros sacamos estas soluciones tecnológicas y necesitamos exacto necesitamos usuarios pues así que por favor moléstennos búsquennos así muchas gracias claudio acá llegó otra pregunta de Joel sí comprendí que la plataforma indica un coeficiente de cultivo de referencia pero este valor podría ser utilizado para diversos cultivos exactamente no en los estados fenológicos sí se utiliza la misma relación durante todos los estados fenológicos pero nosotros lo que vemos de fenología realmente a través de la plataforma es desarrollo de la vegetación ok no vemos flores no vemos fruta no vemos yemas nosotros lo que vemos es vegetación que absorbe radiación solar entonces nosotros tenemos esta relación que está puesta en la plataforma para cultivo por ejemplo un parrón o leñosos como los cítricos o los manzanos ok relaciones que van muy bien tenemos otra relación que no está puesta ahí para los cultivos anuales ¿por qué? por lo que te comentaba al principio de la temporada en los cultivos anuales nos pasa que nosotros tenemos que regar un poquito ser un poquito ineficientes al principio si tú pones una lechuga y la lechuga es una planta imagínate un almácigo y tienes que mojar el suelo para asegurar que ese cultivo se implante entonces en ese momento tienes un alto componente de evaporación entonces no hay modelo pasado en teledetección que sea capaz de recoger ese desarrollo del cultivo entonces al principio vamos un poco con un modelo que refleja mejor ese componente de evaporación ok luego cuando el cultivo ya está bien desarrollado empieza a cubrir más el suelo no sé al mes ya podemos entrar con la misma relación genérica que tenemos puesta en la plataforma actualmente pero nosotros utilizamos eso utilizamos una relación genérica para los cultivos leñosos y para los cultivos anuales tratamos de utilizar una relación que refleje mejor ese componente de evaporación más alto para estimar el coeficiente de cultivo que también podemos conversarlo la relación es 1,25 por el NBBI más 0,2 así vale esa es un poco la otra relación pero yo digo que estas cosas igual las podemos hablar con un poco más de detalle para orientar lo estoy poniendo en el en el chat pero nosotros utilizamos en la plataforma esta otra que es para leñosa leñoso como te decía NDBI menos 0,1 ok la segunda para leñosa es la primera para hortalizas vale que en el fondo recogen de mejor forma el componente de evaporación que es un componente de la gran incertidumbre que tenemos en los temas de eficiencia hídrica a partir de teledetección es cuánto está evaporando y no está pasando por dentro de la planta que sería una ineficiencia pero como te digo estamos forzados en los cultivos anuales a mojar un poco más el suelo para asegurar el implante del cultivo gracias Claudio se desactivó tu cámara puede ser que mi mi teléfono ya dice que se que se va a apagar porque ya se le está acabando la batería ahora se ve ahora no no me veo no ahí sí vale ok entonces más preguntas o cerramos ya que ya llevamos un rato sí al parecer no hay más preguntas por el chat interno tampoco y tampoco publicado entonces de esta forma quisiéramos agradecer la presentación del investigador doctor Claudio Balbontín agradecer a cada uno de ustedes por su asistencia esta mañana y recordar invitarlo que nos sigan en nuestras redes sociales en twitter inia-intihuasi en nuestra fanpage de facebook iña-intihuasi y también en la página web de iña www.iña.cl donde ustedes podrán conocer todos los talleres que tiene iña preparado para ustedes a lo largo de Chile de manera gratuita recordamos también que este taller estará disponible alrededor del día viernes en el canal de iña-chile para que lo puedan volver a ver si desean muchas gracias y que tengan todo una excelente tarde ¡Gracias!